Para que se levanten, pa'o'ye, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahora darle otra vuelta, en este sentido, pa'o'ye, eso, bien, 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 ch 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 ch, cuando ves que quiere ser como pechito tierra y se quiere le das un tironcito y le dices no o le dices pabullé o le dices cuche fíjate este el perro está está entendiendo el ejercicio de echado y le dices que se quede y se queda hay un poquito de atracción hacia ti con ella trabajó bien contigo no está trabajando mal, está trabajando muy bien pero como que siente que te puede convencer yéndose a restregar, a hacerse el ambiscongilio ¿sí? ahora tú estás haciendo algo muy bueno que yo a veces tengo que estar con el cliente dígale pabullé por favor, tú te vas a mover y ya van dos meses y le dices pabullé antes de moverte, eso es muy bueno ¿sí? estás reafirmando el perro le dices pabullé y te colocas ahí para hacer el caminar del otro lado acabas siempre del lado izquierdo del perro ok ok